Volver a verte Les dije que no me iba a dar por vencido Y ya saben muchachos Hoy es la inauguración de la gran bodega Don Gilberto Donde puedes comprar de todo mientras está abierto Peter, ven pa'ca, ven pa'ca No me dices nada No es cierto que está bonita la bodega Bueno, está bien Está bien, es un éxito Todas las muchachas me dicen que era justo lo que necesitaba el barrio Pue Antes tenían que caminar como 15 cuadras pa' ir al supermercado Ahora encuentran todo aquícito nomás Sí, claro, te felicito ¿Sabes? Te voy a invitar a la inauguración Y para que veas que no soy discriminatorio También le puedes decir a tus patrones que vengan Están invitados pues Gracias, muchas gracias ¿No vas a llevar nada? No, no, ya tengo todo Bueno, ya sabes Aquí puedes comprar todo lo que quieras Sí Bonita, ¿no? Yo me tengo que retirar Tengo lo importante que hacer Suerte con la bodega Gracias Gracias Oh, inmediatamente voy por su coñac, madame No, Piro Voy a casa de mi prima Camucha Prepara el carro No ¿Perdón? No, no digo que porque no invita a la señora Camucha aquí a la casa Yo le voy a preparar un riquísimo almuerzo Gracias, Piro Pero ya quedamos en que yo almorzaría allá No, 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 no Mire, el clima está cambiando Los vientos corren fuertemente Puede pecar un resfriado Piro Me parece que no tienes ganas de manejar hoy No, 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 no es eso Para mí es un deleite, un honor siempre manejar para usted Ay, gracias, Piro Entonces prepara el carro Nos vemos afuera Pero Señora Francesca Buenos días ¿Se puede saber qué es esto? No me diga que necesita adivinar, pues Es una bodega, se ve bien clarita No es verdad que está bonita ¿Pero quién le ha dicho a usted que puede poner una bodega donde se le dé la gana? Cálmese, madame, puede dar un infarto Ay, yo ya sé por qué es tan molesta, madame, pues Es que no le he dado el papelito de la inauguración Aquí está Gran inauguración de su bodega Don Gilberto de Gilberto Collazo Habrán premios, sorpresas Sortearemos una canasta de víveres con artículos de primera necesidad Y por su primera compra 50% de descuento ¿No hay una para mí también? Claro que sí, hombre, toma, toma ¿Quieres más para que repartan, pues?